Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti Te ayudará, vale la pena una vez más Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera Pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón William Kilpatrick escribió Es una calamidad de proporciones inmensas, que uno pierda su historia O peor aún, que uno no tenga una historia que contar ¿Tienes una historia que contar? ¿Tienes algo impresionante o importante que decir al mundo? Creo que todos tenemos algo que contarle al mundo Como por ejemplo que alguien haya muerto por ti y que por eso tú tengas un gran valor Si le preguntáramos a Bethany, ella nos contaría su historia, pero con una advertencia Nos diría que no nos dejemos impresionar por los detalles de la narración Pero es que los detalles son de verdad impresionantes El caso es que a la edad de 8 años, Bethany ya estaba participando en competencias de surf Su sueño era llegar a ganar un campeonato nacional Pero ese sueño pareció llegar a su fin cuando, a la edad de 14 años, en una de las playas de Hawái Un tiburón le arrancó el brazo izquierdo mientras estaba acostada sobre su tabla Se salvó por un milagro gracias a la intervención oportuna de tres jóvenes que la acompañaban Ese 13 de octubre del 2003 Pero increíblemente, en apenas unos meses, Bethany ya estaba de regreso en las competencias Pero no solo regresó, sino que también ganó un campeonato nacional en el 2005 ¿Por qué dice Bethany que no nos dejemos impresionar con los detalles de su historia? Porque para ella la parte central no es haber sobrevivido al ataque del tiburón Tampoco haber regresado con éxito a las competencias En el corazón de su historia está otro personaje Un precioso salvador a quien ella da todo el crédito Si te sientes tan cansado Que no puedes continuar Piensas que ya todo está perdido Y has dejado de luchar El amor que siento por el surf y por el don de la vida Dice ella en su sitio web Es lo que me impulsa a ayudar a la gente Y a decir alrededor del mundo que todo es posible Mi fe en Jesucristo es lo que me ha ayudado Y me sentiré feliz si mi historia puede ser de ayuda para otros Claro que sí sirve de ayuda, Bethany Muchas personas han conocido tu historia Y en este podcast la están escuchando algunos otros Nos recuerda que hay que dar gracias por nuestra historia Por lo que ha pasado Y por lo que somos Por lo que seremos también Jesús ha muerto por ti ¿Por qué no darle un gran valor a tu vida? Esto también nos recuerda Que todos tenemos una historia que contar ¿Estás viviendo tu historia? Vamos, vívela Aunque represente penoso esfuerzo Sacrificio y adnegación ¡Gracias por ver el video!